Y ya es oficial, este es nuestro primer video y por ser el número 1 te hablaré de un cómic que lleva el mismo título. Así es, Año 1 de Batman. Si quieres conocer un poco más de él, ¡checa esto! Batman Año 1 es el resultado del trabajo de Frank Miller con el dibujo de David Machucelli, publicado entre 1986 y 1987, dentro de los números 404 a 407 de la serie regular de Batman. Año 1 recrea el mito de Batman. Este cómic narra dos historias que se entrecruzan. Por un lado, se nos presenta a un joven Bruce Wayne de 25 años que poco a poco adopta la personalidad del Caballero de la Noche y da los primeros pasos como el justiciero llamado Batman. La otra historia nos cuenta la llegada del entonces teniente James Gordon a la corrupta policía de Gotham City. La historia ocurre en un periodo de 11 meses, donde conocemos el inicio de la cruzada de Batman, cometiendo errores y aprendiendo de ellos. Por su parte, James Gordon intentará mantenerse íntegro ante la maldad de la ciudad y, por supuesto, la corrupción de sus propios compañeros. Este cómic es considerado uno de los mejores títulos para comprender al Caballero de la Noche y, por supuesto, su mundo dentro del universo de DC. Pero no es el único cómic que debes de tener en tu repisa si quieres ser un conocedor de Batman. A continuación, te presentaremos un top de los mejores títulos de este personaje. Night of the Owls. En esta historia, todos los sucesos ocurrirán en una sola noche, en la que los búhos intentarán retomar el control de la ciudad que han gobernado desde las sombras desde el siglo XIX. Quitarán de su camino a las personas más importantes de la ciudad, tal como Bruce Wayne. La corte de los búhos considera a Batman y a la Batifamilia como una amenaza, la cual tienen que reabricar, por lo cual han revivido a sus mejores asesinos, que vivieron en la ciudad hace poco más de 100 años. Publicado originalmente en septiembre de 2011, escrito por Scott Snyder y con dibujo de Greg Capullo. Batman R-1. Esta es una versión fresca sobre los orígenes de Batman, en manos de un joven Bruce Wayne, quien busca justicia por la muerte de sus padres, por lo cual recibirá la ayuda de su fiel mayordomo, Alfred Pennyworth, quien lo guiará en este camino de justicia. Esta historia puede ser considerada como orígenes alternativos de Batman, como lo fue en su momento Superman Año 1. Este cómic presenta a un villano capaz de poner a Batman contra las cuerdas, usando a la ciudad como tablero de ajedrez, lo cual parecía ser el secuestro de un niño a manos de un villano conocido. La historia comienza a complicarse las cosas, y alguien mueve los hilos de todo desde las sombras, con la única intención de acabar con Batman. Publicado en diciembre de 2002, a manos del guionista Jeff Love y con dibujos de Jim Lee, Batman Arkham Asylum. La historia comienza cuando los internos de Arkham, liderados por el Joker, toman el control del lugar e incitan a Batman a que entre en las puertas del asilo, para enfrentarse a los criminales que alguna vez encerró. Esta historia se va combinando con los orígenes del asilo. Debido a su complejidad, por momentos es posible que te preguntes si realmente Batman entró al asilo o todo es parte de su imaginación. Batman, publicado originalmente en octubre de 1989 de la mano de Grant Morrison y el dibujante Dave McCain, está considerada como una obra de culto dentro de los cómics. Batman The Dark Knight Returns Esta es una miniserie de historias en las cuales se nos narra como a sus casi 50 años, Bruce Wayne no puede olvidar su vida como justiciero y regresa una vez más al manto de Batman para llevar justicia a la ciudad. Aunque esta vez de una forma más violenta, por lo cual el país deberá tomar medidas drásticas para ponerle un alto. Veremos muchas caras conocidas, pero con algunos años encima. Al igual que año 1, esta historia fue desarrollada por Frank Miller y dibujada por él mismo, publicada en febrero de 1986. Todos estos títulos son sumamente recomendables y si quieres que tu colección de Batman crezca, deberás de tenerlos en tu repisa. Y ahora que conocimos un poco más de este cómic, ¿tú qué opinas? Compártenos tu opinión, deja tus comentarios aquí abajo y recuerda darnos temas de los cuales quieras que hablemos. Así es, este canal lo haces tú. Recuerda, suscríbete y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!